Bueno, conductora quiere renunciar, ya mostramos los nombres, los números. Dijimos, dijimos que está en un canal que tiene un número, que es un noticiero, que duerme poco, está cansada. Mandó el telegrama de renuncia, hoy es su último día. Siguiente pista, por favor. Acción. Ella va, es lejos. Se embotella, se embotella. Es lejos y se embotella. Es lejos y se embotella. ¿Cuánta vida pasamos arriba de los transportes? Ay, Adri, qué reflexión. Rápido, siguiente, siguiente pista, la última, las últimas. Le dan solo 15 minutos de descanso. ¿En serio? Sí, tiene 15 de break. Es muy poco, está empotecida. Y la última pista, no hay ni máquina de café. ¡Ay, qué mal! Entonces, no puede tomarse ni un café. Estamos en condiciones de afirmar que hoy renuncia al noticiero del Canal 26, harta, ya se cansó, no duerme, no hay para tomar café, está todo el día parada, le queda lejos. Tiene 15 minutos de descanso y dice, mejor sigo con las otras cosas que tengo porque esto es mucho. Renuncia hoy Alejandra Maglietti y esto es una... ¡Pobre Maglietti! Bueno, ¿qué te sabía de su futuro, María? Sí, te cuento sobre el futuro laboral de Ale Maglietti. Cuando supe y tuve conocimiento de esta noticia, le pregunté, ¿qué vas a hacer? Claro, ¿a qué te vas a dedicar? No, te vas de vacaciones, no. Ya tiene confirmado un trabajo en la radio Vale, va a hacer de 7 de la mañana en un programa que ya está de 7 de la mañana a 10 de la mañana con Marcelo Foss. Muy bien. Estuvo en la radio, quizás, simplemente tres meses. Marcelito Foss. Tres meses y ya se cansó, mi amor. Tres meses y obtuvo esta posibilidad laboral que le pareció mucho más atractiva, es lo que tenía ganas de hacer y además ella va como conductora a esta señal de radio que es señal Vale. Así que bueno, desde acá lo mejor para Ale. Va a hacer radio muy temprano, entonces prefiere no estar en el canal. Sí, no, y aparte el 26 queda lejos. Chicos, ¡ah!